El catálogo ya, un mandato de derechos humanos. Nosotros tenemos la obligación, el deber moral de llegar y hacer nuestra gestión para entrar por cualquiera de estas tres fronteras hoy, en el transcurso del día. Tenemos aquí a la disposición diferentes aparatos aéreos y terrestres. Podemos entrar hoy en el día por la frontera de Guatemala, por la frontera de El Salvador o por las fronteras de Nicaragua. Este golpe está condenado por el mundo y aún así, este grupo, apoyado por una derecha recalcitrante, quieren seguir impidiendo que el pueblo me reciba hoy en las fronteras. A la comunidad internacional le pido solidaridad. Yo voy en paz, sin armas. Voy como un demócrata, como un demócrata acerca de ese respete, una decisión del pueblo de que su servidor ejerza el cargo que el pueblo me delegó en las urnas. ¡Húrgeme! 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 ¡Ayudemos a nuestro presidente! ¡Ayudemos a nuestro presidente! ¡Que nadie lo toque! ¡Viva Amado! ¡Viva Amado! ¡Viva Amado! ¡Viva Amado! ¿Quién es el comandante? ¿Quién es el comandante? ¿Quién es el comandante? ¡Viva Amado! 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 ¡ Gracias. Gracias.